Muy buenas peñas, voy a hacer un unboxing muy especial para mí, puesto que llevaba mucho tiempo detrás de esta videoconsola. Aquí os voy a dejar por aquí, en este lado, la imagen en primer plano del unboxing. Y bueno, es una consola sin caja, pero es que llevaba mucho tiempo detrás de una Super Nintendo, en este caso Super Famicom. Ojo, que no es una Super Nintendo, es una Super Famicom. Aquí lo vais a ver, a ver si os enfoco bien. Super Famicom, es decir, es japonesa. Está sin amarillear, no es que sea en plan, no es que esté súper nueva, pero bueno, está bastante decente. No tiene mucha roña ni mucha mierda. Y como os digo, es una Super Famicom, que es una de las pocas consolas míticas de aquella época que no tengo. Nunca la tuve y llevaba mucho tiempo detrás de una. O sea, las PALS son un poquito más caras, entonces, pues bueno, me he decidido por una japonesa, que como veis por aquí el precio, a ver, por aquí, me ha costado 50 euros. La he comprado hoy, en el salón del manga y videojuegos de Alicante. Tenían ahí en una tiendecita, una tiendecita de Valencia, tenían pues estas consolas. Era la última que les quedaba. Habían traído como 5 o 6 y se ve que les han volado de las manos a este precio, 50 euritos, yo creo que está bastante bien. No hay mucho problema con el tema de que sea japonesa, puesto que, bueno, el mando está también bastante bien, ahí lo estáis viendo. Y, bueno, me voy girando así para ver si estoy enfocando bien, ¿eh? Y, bueno, el mando está bastante bien, también me han dado a elegir, tenían ahí un montón de mandos, unos mejor, otros peor y me han dado a elegir, he elegido uno que está bastante bien. Me han dado también, tema voltaje, me han dado un cargador que ya está preparado para el voltaje de aquí de España, o sea que no hay problema con el tema voltaje por ser japonesa. Y luego, bueno, el problema sería quizá la compatibilidad con los juegos PAL, pero tampoco es demasiado problema porque se le puede comprar un accesorio que se le mete aquí en la rendija de los cartuchos, se le mete el accesorio, luego le metes el juego y funciona perfectamente, o incluso se le puede poner de forma interna un chip, que, bueno, hay tiendas que lo ponen y no es tampoco demasiado caro, son unos 30 euros, y con ese chip, pues, tele, PAL, japonés y de todo. Así que, muy contento con esta nueva Super Famicom, me he comprado dos juegos, que estos sí que estaban en un estado deplorable, sin caja, mirad, este es el, lo diré, el, ay, se me ha ido el nombre, bueno, uno famoso de, como está en japonés, uno famoso de Square, lo que pasa que, al estar en japonés, pero bueno, está lleno de mierda, pero me ha costado 5 euros, y este Donkey Kong, que también está lleno de mierda, incluso la pegatina está fatal, pero bueno, son juegos originales japoneses, aquí pone 10 euros, pero bueno, me los ha dejado, le he dicho que esto está en un estado deplorable, y me ha dicho, mira, te los dejo cada uno en 5 euros, y nada, me han costado 5 euros por probar, más que nada, más que nada la consola, ahora la probaré, y bueno, contadme qué os parece la compra, yo creo que, en fin, la consola, con estos dos juegos, 60 pavos, todo, bueno, tenía el capricho de tenerla, y creo que me ha salido bien la jugada, preferiría una PAL con caja, evidentemente, pero también tienes que soltar más billetes, así que, yo en estas cosas, no me considero coleccionista de salón, me considero simplemente que compro lo que me apetece, y lo que quiero tener, y me da igual tener la caja, o no tener la caja, yo la quiero para jugar, no la quiero para tenerla de adorno, así que, que también la tendré de adorno, ahí en el mueble, pero bueno, que no la quiero para tener la cajita perfecta ahí, subida en el armario, ¿vale? La quiero para tenerla enchufada a la tele, así que, pues nada, Super Famicom, por fin, la tengo conmigo.